Muy buenas tardes María y buenas tardes a todos. Pues efectivamente nos encontramos delante de un club de radio aficionados en Llanes que comenzó en su andadura hace unos años como un aparato de facilitatorio de las comunicaciones en los rallies de aquí de Llanes pero que actualmente ha conseguido contactar con la estación internacional, con el espacio, como decimos, hablaremos con los protagonistas y os daremos todos los detalles esta tarde si se quedan con nosotros aquí en Conexión Asturias. Sí, pues efectivamente María ya nos encontramos en el interior y como todo tiene un comienzo, qué mejor que preguntarle al socio fundador que nos cuente un poco cómo comenzó este club porque ahora mismo es de radio aficionados pero al principio comenzasteis con otra tarea muy diferente. Juan José, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esto empezó con necesidad de que la escudería tuviera radio aficionados o gente para seguridad en los rallies y entonces a partir de ahí se empezó a buscar gente que fuera aficionada a la radio, se empezó a hacer radio aficionados y a partir de ahí empezó el Radio Club Escudería Villallanes. Comenzasteis entonces eso como una ayuda para los rallies y pronto se transformó en un club de amigos que hacen mucho más. Exactamente. Los radio aficionados tienen muchas más cosas. Somos los únicos que podríamos de alguna manera ser autónomos en cuanto a las transmisiones porque no dependemos de nuestros equipos, podemos funcionar con baterías, etc. Entonces nosotros a partir de ahí pues cada uno empezó a funcionar lo que le gustaba y es una afición que va por todos lados. Perfecto. La verdad que sí, hasta el punto en el que hemos llegado ahora porque un punto muy importante en el que os tenemos que hablar que es que habéis conseguido contactar con la Estación Internacional. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos por qué ese hecho en concreto no es de suerte, es algo que se busca. Bueno, hombre, la verdad que, oye, pues sí, mira, yo he llevado cuatro años detrás de la Estación Internacional seguida por Internet y el martes de la semana pasada fue el día que llegué a contactar con la ISS, digamos. Todos tenéis un identificativo. A mí me gustaría que lo viéramos. Tenemos aquí el de un compañero para que nos puedas explicar un poco cómo funciona. María, y para todos los que estáis en casa que seguro que lo habéis oído mucho, eso de Eco, Alfa, Charlie, ¿verdad? Al final es un poco como una matrícula. Cuéntanos, ¿qué significaría? Bueno, Eco, Alfa, Uno, India, Romeo, Lima, en este caso es de Ángel, digamos, ¿no?, indicativo. Pues esto es como la matrícula de un coche, digamos. Cada radioaficionado tiene su indicativo personal, ¿entiendes? Hay tres letras que sí que son comunes a todos, ¿verdad?, ¿qué significan? Sí. Bueno, la E de España, digamos, ¿no? El uno es de la zona, en este caso es la zona de Asturias, Cantabria y demás, y India, Romeo, Lima sería como la matrícula del coche, digamos. Las tres letras al azar que le han tocado a él. Exactamente, adjudicada a cada radioaficionado. Perfecto, y con ese indicativo lo que haces tú es mandar una señal al espacio, ¿no?, más o menos para intentar contactar con esta estación. ¿Cómo lo haces? Vamos a verlo ahora, ¿verdad?, porque es a través de un dispositivo. Pasa por aquí para que nos lo puedas explicar. Seguro que muchos en casa lo conocéis, pero para los que no, os vamos a decir un poquitín qué es lo que hiciste esa noche, ¿no? Pues esto es una emisora, ¿no?, de VHF. Entonces, pues nada, la frecuencia de la ISS tiene una frecuencia propia, que digamos que es esta de aquí, 145,800. Entonces, este es el canal, digamos, de la ISS, ¿no? Entonces, yo el martes aquel de la semana pasada fue cuando contacté con la ISS, porque la sigo por internet, digamos, la trayectoria que lleva la estación. Entonces, yo en ese momento siempre estoy a la escucha de la estación, en la frecuencia del canal de la emisora, y entonces fue la sorpresa para mí, fue cuando la escuché pasar, transmitir, ¿entiendes? Y fue cuando yo llamé con mi indicativo, el Cualfa 1 de Charlie Whisky. Claro, la verdad que es muy sorprendente, lo estamos viendo ahora en estas pantallas de ordenador, donde podemos seguir la estación espacial, ¿verdad?, ver en qué punto se encuentra el planeta, y lo que pasó es que esa noche justo se encontraba encima nuestro. Por lo tanto, podría haber una remota y pequeña posibilidad de que llegara tu indicativo allí, al espacio. Sí, exactamente, correcto. Eso fue. Llegó la señal a la estación internacional, y ella misma rebotó la señal a toda Europa, digamos, ¿no?, que fue escuchada por un radiofuncionado del Reino Unido. Ahora mismo lo que estabais viendo en la pantalla es el seguimiento por internet, ¿verdad?, de la estación, por donde se encontraba encima, por donde... Mira, está pasando por encima de la India, al lado de Sri Lanka, lágrima de la India, una isla muy famosa y muy, muy, muy bonita que se encuentra. Y ahora mismo está por ahí encima, con lo cual los radioaficionados de la India, si hubiera alguno con estos aparatos, podrían intentar contactar. Exactamente, es correcto. Podrían contactar con ella, claro, si alguien la escucha, siguiendo el trayecto que lleva la ISS y demás. Y ahora para terminarle, la última pantalla, lo que vamos a ver es un poco lo que pasó, ¿no? Nosotros mandamos este mensaje desde Asturias, llegó hasta allí, hasta la estación internacional, pero cuando la estación internacional dijo de responder, realmente ya se encontraba en otro lugar, ¿no? Sí, sí, correcto. Date cuenta que la estación internacional viaja 26.000 kilómetros por hora, entonces es una cosa que va muy rápido, ¿entiendes? Entonces no hay... los contactos son de 20 segundos, 25 segundos. Hay que estar, pues, justamente cuando pasa el tiempo que va de rotación y seguirla en la trayectoria que lleva. Por lo tanto, una vez que llegó ese mensaje a la estación internacional y ellos devolvieron el mensaje, ¿verdad?, a quien estaba encima de Inglaterra, de un hombre inglés, que os manda a todos vosotros un mensaje para que sepáis que se ha escuchado, ¿verdad? Y el mensaje es el siguiente, vamos a escucharlo. Vamos allá. A ver. Esa sería, ¿verdad?, lo que hemos escuchado es un poco EcoAlfa Charlie, el indicativo, ¿no? El indicativo mío de llamada. Entonces yo cuando llamé a la ISS, digamos, yo llamé con mi indicativo que es EcoAlfa 1 India Charlie Whisky y eso es el indicativo, o sea, y la señal la rebotó a toda Europa, digamos, la estación internacional, a través de un satélite ruso. Es decir, con una cosa que hacemos los asturianos, con un envío que hicimos a un asturiano, toda Europa supo que pudimos conectar con ellos. Correcto, exactamente. Perfecto, pues vamos a dejarlo aquí, ya os hemos explicado un poquitín cómo ha funcionado y en tan solo unos minutos regresamos porque no acaba aquí la cosa. Se han podido conectar con el espacio, ¿con cuántos asturianos seremos capaces de conectar aquí en directo esta tarde? En tan solo unos minutos ponemos a prueba todos estos aparatos y os lo enseñamos todo. María. Con toda la afición que hay además a las comunicaciones de radio en Asturias. Gracias, Nacho. Volvemos en una final del programa en Llanes. Allí hemos estado para conocer ese club de radio que surgió como apoyo al desarrollo de las carreras de rallies, apoyo en las comunicaciones, y que finalmente ha conseguido, después de cuatro años, su objetivo que era contactar con la Estación Espacial Internacional. Nacho. Pues así es, María, consiguieron contactar por fin con la Estación Internacional y seguro que en los próximos meses oiremos noticias de que contactan con otros más sitios. Ahora nosotros queríamos hacer una prueba en directo, queríamos que Juanjo mandara al identificador una retransmisión para ver cuántos asturianos, si hay alguien conectado. Juanjo, ¿tú crees que habrá alguien conectado? Esperemos que sí. ¿Es buena hora esta para conectar? Normalmente no. Por la noche es cuando hay muchas más comunicaciones y la gente ya termina el trabajo y ya es cuando funciona. Claro, entiendo que esto lo desarrolléis siempre fuera del horario laboral, ¿no? Esto es una afición. Claro, muy bien. Perfecto. Pues cuéntanos cómo lo haríamos. Pues llamamos a través del repetidor y llamamos por nuestro indicativo y el indicativo que queremos contactar y le contesta. ¿Esta señal hasta dónde llegaría? Pues está puesto un repetidor en el Sueve, en el Pico Sueve y probablemente llegue a toda Asturias, provincia también de Cantabria y posiblemente a Bilbao y a San Sebastián. Es un repetidor con muy buenas condiciones de propagación. Oye, pues todos los telespectadores de Conexión Asturias que nos estén viendo ahora mismo y que sean radioaficionados, que se conecten, que nos pueden mandar un mensaje, pueden decirnos lo que quieran. Juanjo, adelante. Efectivamente. Aquí estamos a la escucha. Perfecto. Pues vamos a mandar esa retransmisión con el indicativo nuestro. A1-AX-U, A1-AX-U, A1-AX-P, adelante. Lo has hecho muy rápido, pero has dicho A1-AX-U, o sea, un poco lo que hablábamos antes de la chapa, ¿verdad?, el identificador. El identificador consiste en la E de España. Ahí está la respuesta. Ahí tendríamos una contestación. Sí, eso es. Aquí. A1-AX-U, A1-AX-U, A1-AX-P, desde Infiesto, ¿verdad? Infiesto, sí. Ahí escuchamos la confirmación de Infiesto. ¿Quién es? ¿Lo conoces? Efectivamente, sí. Ceferino Ibáñez, que tiene 90 años, es uno de los radioaficionados más antiguos de la zona, es uno de los que trabajó más por la radio. Él, en sus buenos tiempos, subió al Sueve y montó el repetidor, lo fabricó con ayuda de otros radioaficionados, y es el que funciona perfectamente, y él se tuvo un... 91 años. 91 años. Sigue hablando, sigue hablando. Vale, Manolo, muchas gracias. Yo quiero conocer a Ceferino, ya lo digo. Entonces, nos está escuchando. Entonces, a partir de ahí, pues, hay más repetidores en Asturias, hay el 5. Siguen respondiendo, radioaficionados asturianos, claro que sí, era la idea. Estamos explicando esto del repetidor, que es muy importante, porque Asturias, como todos sabéis, María y todos en casa, es muy montañosa, y eso impide que las ondas de la radio, verdad, pues que lleguen bien. Pero con estos repetidores, conectamos sitios tan montañosos como Asturias, para que todos los radioaficionados podáis conectaros. Efectivamente. Oye, y no queda aquí la cosa. Este hombre que lleva toda la vida como radioaficionado, además, inventó algo. Construyó algo. Construyó las fuentes de alimentación, que alimentan al R6, construye muchas cosas, es un autodiasta de la radio. La fuente de alimentación es mucho más especial de lo que os imagináis, porque además de actuar como batería, sería un poco la herramienta de socorro que permitiría comunicaros en un, por ejemplo, una situación de catástrofe, en la que la luz, el teléfono, incluso internet, no funcionaran. Efectivamente. Los radioaficionados normalmente somos autónomos. Funcionamos con baterías o con fuentes de 12 voltios. En caso de fuerza que se vaya a la luz, nosotros podíamos seguir funcionando, nuestras antenas están operativas y los equipos también. Contabas, de hecho, que cuando hubo el terremoto en México, vosotros, Protección Civil, los puso aquí como un base, un acampamento, para que las personas pudieran hablar con su familia y decirles que estaban bien, ¿no? Gente que vivía aquí. Efectivamente. En el terremoto de México, se contaba con México, ellos daban, los radioaficionados de ahí, daban un listado de las personas que estaban bien, entonces nosotros hacíamos llegar a los familiares y por lo menos ya sabían cómo estaban sus amigos y sus familiares. Perfecto, Juanjo. La verdad que es muy, muy interesante. De hecho, trabajáis con Protección Civil también, que se apoyan en vosotros. Tenemos, de hecho, aquí a Ángel, que tenéis aquí una de las fichas que os da propia Protección Civil, ¿verdad? Pues sí. Y esto, pues, un apoyo muy grande para todo el municipio, porque, oyes, aquí hay muchas emergencias y entonces, oyes, esto es a punto de apoyo, vale. No obstante, aquí hay un repetidor, arriba hay unos reguilones, que para esta zona de aquí, pues, para cosas de emergencias, pues, vale mucho. Oye, no, la verdad que está muy bien, es una labor muy buena la que hacéis, aparte de hobby, pues, una ayuda humanitaria. Y yo no me quería despedir sin hablar, que un momento con José. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Porque seguro que muchos de ustedes, a mí me pasa mucho cuando hacemos este tipo de conexiones, entonces, te entran ganas de saber un poco más, te entran ganas de probarlo. Y la pregunta es casi obligada, José. ¿Qué se necesita para poder estar aquí, para poder ser un radioaficionado? Pues, bueno, relativamente el radioaficionado tiene que pasar un examen en telecomunicaciones, de electricidad y tema de manejo de estaciones. Muy difícil. Ahora mismo está más fácil que hace unos años, pero bueno, está fácil. Y después, pues, también puedes, aparte de ser radioaficionado, puedes pertenecer a la red de emergencias, REMER, que es una red de comunicaciones de emergencia que pertenece a los radioaficionados. Bueno, pero para las personas que nos ven en llanes, que lo tengan más fácil, que estén por aquí cerca, ¿se pueden acercar hasta aquí y hablar con vosotros y decir, oye, a mí me gusta esto? Bueno, nosotros estamos aquí a plena disposición a cualquiera que venga por aquí y le guste o tenga ganas de le pique el gusanillo de la radioafición y le explicamos todo lo que hay. Oye, ¿cómo a un día a la semana, a una hora, cuando más os conectáis todos y que os puedan coger algún radioaficionado que nos estés escuchando ahora? ¿Lo hay? Pues nosotros tenemos por costumbre la red de emergencias de REMER, los martes de, el primer martes y el tercer martes de cada mes hacemos una rueda de comprobación de redes. Oye, ¿cuántas personas solís escuchar ahí? Muchas, ¿no? Pues nosotros en la zona 3 somos 20 integrantes. Y bueno, después contactamos con más zonas del centro de Asturias y tal, pero bueno, nosotros en la zona de REMER en Asturias somos la zona 3. Bueno, al final sois como un grupo de amigos, ¿no? Me imagino, os llegáis a conocer, quedáis para tomar unas hidras o algo así. Hombre, aquí en la zona de Llanes pues nos conocemos bien. Bueno, y después pues anualmente también hacemos una comida que viene en un radioaficionado de todo el norte de España y entonces ahí es relativamente donde, coño, contacté contigo hasta el día. Fíjate qué especial, la verdad que sí que es muy interesante. Muchas gracias, José. Ven por aquí, José, porque... Y yo queríamos decir que es por lo que estamos aquí, que habéis contactado con la Estación Internacional. Oye, ¿lo volveréis a hacer otra vez? Hombre, yo la verdad pues intentaré, siempre estaré a la escucha, ¿no? Y seguiré pues ahí controlando e intentaré escuchar si puedo contactar. Oye, nos avisáis, ¿eh? Si volvéis a contactar. Sí, sí, no hay problema, ya te mando yo un WhatsApp o lo que sea, que ya os avisaremos. Perfecto, un WhatsApp o por la radio, ¿no? Por la radio también, sí, mejor, por la radio. Perfecto, un WhatsApp y más radio. Y más radio, ahí está el mensaje que querían ellos lanzar. Chicos, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer, la verdad que muy interesante este tema. Radio Oficionados de Asturias sabéis que aquí tenéis una buena base y cuando queréis podéis comprobarlo. María, lo dejamos aquí. Menuda historia y menudo personaje ciferino. Hay que conocerlo, Nacho, con WhatsApp o con radio, mira a ver, tú negocia. Adiós, muchas gracias a todos.